¿Qué es la tecnología? Es por eso que en muchas ocasiones es indispensable comprimir los archivos para lograr la misma calidad y duración pero pesando mucho menos. El formato de video para web más universal es el MP4. Este formato es compatible con HTML5 y por lo tanto funciona en todos los dispositivos. Para exportar un MP4 comprimido y optimizado para web os recomendamos usar el software Antbrake, un programa gratuito para Linux, Mac y Windows. El proceso de optimización es necesario, no podemos usar directamente cualquier video grabado con el móvil u otro programa. Lo que debes hacer es descargar y proceder a la instalación de Antbrake, no debes dejarte intimidar por la cantidad de botones que te aparecerán en la pantalla de tu programa, solo debes saber cuál es presionar y aquí te lo enseñaremos. Luego deberás buscar el archivo con el que vas a trabajar, luego escoger el sitio donde deseas guardarlo después de comprimirlo, luego escoger el formato MP4 y muy pronto podrás disfrutar de tu video sin perder calidad y ocupando menos espacio que antes. Con Antbrake podemos codificar múltiples formatos de video. Para exportar un video a MP4 optimizado para web, lo seleccionamos haciendo clic en Source, abrimos el video que tenemos en nuestra PC y marcamos las siguientes opciones, tal y como ves en la siguiente foto. Prestar mucha atención a la casilla que dice, Web App Tema East, esto evita que no se visualice correctamente o que el audio no esté sincronizado con la imagen. Formato, el formato que deseamos será siempre MP4 que es 100% compatible con todos los dispositivos y navegadores. El estándar de codificación de un video para la web es, MP4H260 y 4 diagonal MP4 parte 10 720p de resolución y 1280x 720px de tamaño, con un bitrat, KBPS 1800, AAC audio 128, KBPS 48000 Hz. Debemos marcar la casilla llamada Web App Tema East, esto nos optimiza el video para ser visualizado a través de los protocolos web, tanto HTTP como HLS. El preset que debemos seleccionar es Very Fast 720p. En la pestaña dimensiones le ponemos que esté en en 1280x 720p. En la pestaña video en Framerate escogemos la casilla, Constant Framerate, y seleccionamos 29.97 o 25, siempre en todos los videos que se vayan a subir tienen ir iguales. Después ahí mismo en AVG Vitrat, KBPS, ponemos el valor 1800. Y por último en la misma pestaña Encoder Profile escogemos Basline y Encoder Level 3.2. En la pestaña Audio escoges que esté en 128KBPS 48Hz o 44Hz. El video codec debe ser en formato H.264, el estándar de video actual. Estos son los parámetros básicos que debes usar, dependiendo de si usaras protocolo HLS o HTTP deberías decidir que calidad es la idónea para tu video. Tenemos otros codificadores, aquí os dejo los más usados. Existen algunas herramientas de fácil manejo y disponibles para diferentes usuarios, ya sea Windows Vista, XP. La idea de optimizar un archivo MP4 es reducir su peso o tamaño con la intención de ocupar menos espacio y tener la facilidad de compartirlo con mayor rapidez. Cada programa te ofrece herramientas distintas algunas mejores que otras pero todas al final te ayudarán a resolver tu problema. Existen, de hecho, algunas herramientas más avanzadas, que te periten convertir tus archivos de video MP4 a video en HD, una calidad mucho mejor apreciada por el público por su excelente resolución y nitidez. Algunas permiten también convertir los MP4 en formato AVI y viceversa. Si lo deseas también dispones de herramientas online para convertir y optimizar videos MP4, por supuesto no son tan potentes. Htp2.diagonal.diagonal.kenvert-video-online.com.diagonal.es.diagonal.